Mujeres traicioneros Mujeres traicioneros Sabiendo que siempre jugabas conmigo y mi corazón Mujeres traicioneros Pero todo el mal que hiciste a mi vida se volvió a sentir Mujeres traicioneros Pero todo el mal que hiciste a mi vida se volvió a sentir Mujeres traicioneros 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 Pero todo el mal que hiciste a mi vida se volvió a sentir Mujeres traicioneros Mujeres traicioneros Mujeres traicioneros Mujeres traicioneros Mujeres traicioneros Con cariño para ti Alfredo Quintero Te lo dedican tus amigos Borrachero de Río Maul Y también para ti Roberto Busco un corazón Herido de amor Para amarlo De estas mujeres vanas Llevándonos tristes en la cama Recorriendo lugares Eres mi caballo En las noches robando Mujeres salientes Si falta de algo Que se sientan mujeres Soy un banderero Un ladrón de mujeres Como Sebastián Yo no voy a jugar el bandero Para llenarlo de placer Soy un bandero Un ladrón de mujeres Yo robo el corazón Para llenarlo de placer Ay, que son ladrones Los mancheros Cuépan Te doy Ay, que rica Música Voy con un corazón Herido de amor Para amarlo Sentimiento para ti chiquita De estas mujeres vanas Y abandonados tristes en la cama Recorriendo lugares En mi caballo en las noches robando Mujeres salientes Y párgate algo Que te sienta a mujeres ¿Cómo, cómo, 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 cómo dices? Soy un bandolero Un dedo de mujeres Yo no voy a ser el bandero Para llenarlo de placer Así como Luchita Soy un bandolero Un ladrón de mujeres Con los corazones Para llenarlo de placer ¿Qué se va la cumbia? ¿Alguna amor por los rancheros? ¿Qué se va la cumbia? ¿Qué se va la cumbia? ¿Qué se va la cumbia? Ahora sí que nos tramamos Luchita Vamos vacilando en el carrito de Claudio Ese amarillo sí que se porta bien Yo tengo un carro Último modelo Pero no lo saco Le faltan los frenos La dicha en mi carro Es un vacilón Usa gasolina Lo cargo a control Cervito de mi carrito Me suena así Cervito de mi carrito Me suena así Cervito de mi carrito Me suena así ¿Cómo va vacilando en ese Citroën? Ese Citroën sí que se porta mal Hace pura maldad Tiene nueva reja Nueva batería Y no vende casi Con la mujer mía Tiene unos problemas No mete en los labios Miren estos chalos Cervito de mi carrito Me suena así Cervito de mi carrito Me suena así Cervito de mi carrito Me suena así Y luego una carrera Con una señorita Ella va diciendo Como por la materina Y el micrón monta Solo un caballero Cervito de mi carrito Se para el motor Se le paran los chiqueros Y Cervito de mi carrito Me suena así Cervito de mi carrito Me suena así Cervito de mi carrito Me suena así Y luego una carrera A una señorita Ella va diciendo Como por la materina Y el micrón monta Y el micrón monta Solo un caballero Se para el motor Se le paran los chiqueros Y Cervito de mi carrito Me suena así Cervito de mi carrito Me suena así Cervito de mi carrito Me suena así Ay ese carro No se le vaya a quemar Un chiquero Aún recuerdo cuando jugaba Con mi corneta Y desde niña Toda la tocaba Si te gustó Ahora prefieres Matarle a Bebe Tu bicicleta Desde aquel día Que es muy malvado Te la mostró Me prometiste Cuando te veo Batear con Bebe Pero algún día Lo que me hiciste Te va a doler Cuando en el pierre Te lleve Bebe Un centelita Y así descubra La bicicleta Que de mujer Te engaño Te engaño El bebé De bicicleta Volverá Volverá A tocarme Mi corneta Te engaño Te engaño El bebé De bicicleta Volverá Volverá A tocarme Mi corneta Te engaño Te engaño El bebé De bicicleta Volverá Volverá A tocarme Mi corneta Y ahora vuelve que te ha mirado arrepentida Y mi corneta siempre por siempre la tocará Yo no quería hacerle caso a la bicicleta Y nuevamente el palo de bebé que te la mostrará Yo te engaño, te engaño, el bebé en tu bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi corneta Yo te engaño, el bebé en tu bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi corneta Yo te engaño, el bebé en tu bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi corneta Y mi corneta siempre por siempre la tocará Yo no quería hacerle caso a la bicicleta Y nuevamente el palo de bebé que te la mostrará Yo te engaño, el bebé en tu bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi corneta Yo te engaño, el bebé en tu bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi corneta Yo te engaño, el bebé en tu bicicleta Volverá, volverá a tocarme mi corneta Y se va a sacarme mi corneta Con la chiquitita de 15 a 20 Yo te engaño, el bebé en tu bicicleta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se arranca los rancheros compadrino! ¡Con el R15! ¡Qué bonito se ve el voto que va montando Javier! Con su seduela de lata y su montura pipiada A ver a su linda hermosa ya por la madrugada Su pelaje bien le brilla con los rayos de la luna Donde Javier ha jugado ha ganado una fortuna En su reloj chapeado de oro de plata su cerradura Caballo Pietro Azabache que se llama el R15 En la tierra de agua prieta se oye lindo su relinche A este lindo corrido ni un verso se le repite ¡Ay! ¡Cómo le ruge compadrino! ¡Qué bonito le canta a los rancheros! ¡A ese frieto Azabache! ¡Oh! 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 Javier es hombre derecho, se los sigo con razón Ya con esto me despido, cantando en este corrido Caballo Pietro R15, portondón muy conocido El orgullo de Javier, amigo de los amigos Te fuiste herida, pero no borrada Eres, y verás la merla más hermosa de mi región Con cariño te cantan los rancheros del maule Ahí te va, perra del maule ¡Ay, compadre! Del pueblo de los maulinos no les voy a hablar grandeza Lo recuerdo con tristeza y con mucha compasión De un terremoto heridos levantando la cabeza La madre naturaleza les mandó la inundación Del torrente que bajaba al llegar la madrugada Ahí el mar se las bordó Los daños que había dejado El sismo recién pasado El agua por tierra echó Con mucho calor se lo dedicamos a la perla maulina Pero siempre estaremos adelante Y luchando con nuestro amable querido Han pasado algunos días El dolor está latente Para toda nuestra gente Les cantamos con amor Para todos los maulinos Y también a Chile enteros Aquí estamos los rancheros Dedicanándole esta canción Tenemos a los maulinos Tenemos a los maulinos Enfrentados al destino Y dispuestos a luchar Aunque ya mi caneto se acaba Y mientras el maule se para Que estamos para ayudar Borracheros también me ayudamos A levantar nuestros corazones Este es uno de los primeros éxitos De los rancheros De los rancheros de Río Maule Para que la vacile herme Aprietadita A orilla de Río Maule A orilla de Río Maule Rama la coña institución Se encuentra nuestra tierra hermosa Que llevamos en el corazón Es un lugar muy hermoso Lo digo con gran pasión Es un pedacito chilen Anclado en costas maulinas Sus cerro y sus montañas Los cubren por que se viñan La gente de ese lugar Ahí va dejando su vida A ver como dice compadre Los rancheros de Río Maule Les cantan como norteños Ahora le invitamos a ustedes A valle y largos Los rancheros Aunque somos desconocidos Somos hombres muy sinceros Somos hombres muy sinceros Y no quiero que nos pregunten Quién son Ni de dónde vienen Llevamos por nombre ranchero Es el nombre que nos tienen Ahora le cantamos a ustedes Y a la gente que nos quieren Desde niño les cantamos A los que no vieron crecer Ahora le seguimos cantando Si quiere el amanecer Si alguno me hace el desaire Yo no lo recordaré A ver como dice compadre Los rancheros de Río Maule Les cantan como norteños Ahora le invitamos a bailar A bailar con los rancheros Aunque somos desconocidos Somos hombres muy sinceros Y se viene la cumbia compadre Para que la vacile Juntos somos Jaime, Alejandro, Osvaldo y Luis Juntos somos Juntos somos para ti Los rancheros de Río Maule compadre Y se viene la cumbia compadre Y se viene la cumbia compadre Y se viene la cumbia compadre Como quisiera estar con ella Pero ella se niega No comprende mi dolor Triste mi amor, ¿por qué no estás conmigo corazón? Aparento a tu enemigo sin razón, estoy perdido Piensa mi amor, si acaso no es de mí o el error Te pido me perdone por favor, vuelve conmigo Triste mi amor, ¿por qué no estás conmigo corazón? Aparento a tu enemigo sin razón, estoy perdido Piensa mi amor, si acaso no es de mí o el error Te pido me perdone por favor, vuelve conmigo Ay vuelve amor, un saludo cariñoso para todas las radios de Chile Y todos nuestros colegas músicos ¿Sí o no? Así, así, así no Y como, quisiera estar con ella Pero ella se niega, no comprende mi dolor Como dice amorcito Triste mi amor, ¿por qué no estás conmigo corazón? Aparento a tu enemigo sin razón, estoy perdido Ay vida Piensa mi amor, si acaso no es de mí o el error Te pido me perdone por favor, vuelve conmigo Ay 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 como sufre mi corazón por ti Negrita mía Ay 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 Desde que tú te fuiste Que aquí en mi habitación no queda nada Solo mil recuerdos de nuestro pasado Que poco a poco se van embollando Jugaste tú conmigo Jugaste tú conmigo, mostrastaste el amor Y que yo te vi Y oí Y oí Arrepentida vuelve diciendo Te quiero que vuelva contigo Pero ya no te quiero No me verás ya nunca más Lágrimas por ti derramar No me arrepiento de mi amor No me arrepiento de mi error No me arrepiento de mi error No me arrepiento de mi error Vete y no vuelvas nunca más A otro lado a hacer tu fin No me arrepiento de mi error No me arrepiento de mi error Yo te quiero que pase tu fin Jugaste tú conmigo, maltrataste el amor En que yo te vi y oí Arrepentida vuelve diciendo te quiero Que vuelva contigo pero ya no te quiero No me verás ya nunca más Lágrimas por ti derraman Fui tú nada más en mi corazón No me arrepiento de mi dolor Con ese engaño aprendí Aquel amor no es así Vete y no vuelvas nunca más A otro lado haces sufrir Ay que bonito ese amor Pero hay que saber llevarlo Y uno de los pueblos ¡Asilva! A vacilar, a vacilar, a vacilar Los últimos días del mundo Los últimos días del mundo Los últimos días del mundo Estamos viviendo ya Hay que contarte la vida Hay que contarte la vida Que el mundo se acabará Así lo dicen los libros Así lo dicen los libros Que son del antiguo hedón Vacila, vacila, pero con sentimiento Que en este lo viví algo Que en este lo viví algo El mundo se acabará Lo que no dices que digan Lo que no dices que digan Tampoco menciona el año Pero me vuelo la goza Pero me vuelo la goza Cumpliendo después del daño Las chicas de 15-20 Las chicas de 15-20 Ya se apuran en casarte No te apures en casarte, Maricel Para no quedarse sola Para no quedarse sola Tantas que el mundo se acabe ¡Ay, ay, ay, chiquita! Así, 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 así nomás Aunque quiera arrancarla del pecho La traigo clavada en mi corazón Aunque quiera olvidarla lo bueno No me viene el recuerdo De su gran traición Yo la amaba Yo la amaba y pensando en sus besos Le entregué en exceso Toda mi pasión Pero yo no sabía que era mala Que solo jugaba con mi corazón Que solo jugaba con mi corazón Como dice compadre No hace falta beber Me viene pa' olvidarla Me viene pa' olvidarla Y yo he de arrancarla sin tomar licor ¡Así, así, 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 así nomás! ¿Para qué quiero amores venguidos Que solo atormentan a mi corazón Yo la amaba y pensando en sus besos Le entregué en exceso Toda mi pasión Pero yo no sabía que era mala Que solo jugaba con mi corazón ¡Ándale! No hace falta beber Pa' olvidarla Y yo he de arrancarla sin tomar licor ¿Para qué quiero amores venguidos Que solo atormentan a mi corazón? Que solo atormentan a mi corazón Que solo atormentan a mi corazón Y eso cumple Y yo me acuerdo con límites Que solo atormentan a mi corazón Merecen las mujeres bonitas, compadre De parte de los rancheros de Río Maule Así, 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 no más ¡Ay, hombre! Cántale con el alma, Jaime Eres linda, eres bella, eres pura Tienes todo lo de una mujer Tu belleza me tiene rendido Hay momentos que no sé qué hacer En el mundo no existe otra joya Tan hermosa como tu mujer Me ha robado a mí el pensamiento La existencia y el corazón El perfume que corre tu cuerpo El perfume de una bella flor Tu hermosura me inspira mil cosas Eres bella sin duda, mi amor Para qué tropecé yo contigo Para qué te hizo a ti Dios tan bella Para qué vine yo a conocerte Si tú solo me has causado pena El querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas Es tratar de alcanzar las estrellas Si pudiera yo alcanzar tu amor Sería el ser más feliz de la tierra Te tendría en un palacio de reina Aunque en tu brazo muriera